Doctor Luis Estrada, ¿cómo estás? Buenas tardes, director de SPIN. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Ahora sí ya, aunque estamos a distancia, finalmente poder verte y saludarte después de ya varias semanas que hemos estado platicando por teléfono, Joaquín. Pues ya, la modernidad. Te escucho. ¿Cómo has visto la semana? Mira, Joaquín, fíjate que nuevamente la gira del presidente se esperaba, yo creo que el presidente esperaba, pues obviamente tener un impacto importante. La forma en la que nosotros medimos el impacto de las giras en las primeras planas de los diferentes diarios de mayor circulación en México, la gira anterior, ninguno de los temas que el presidente comentó llegó a ser nota principal primera plana al día siguiente, en 33 primeras planas. No lo fue. Y esta gira que acaba de pasar tampoco lo fue. Es decir, el presidente tuvo una gira relativamente difícil porque cuando va a estos estados y en principio quisiera posicionar algún tema quizá relacionado, por ejemplo, con la seguridad, en realidad lo que acaba sucediendo es que se deriva a otras discusiones, otros temas, y es justamente lo que hemos estado viendo en lo que el presidente trata de discutir y solucionar, pero en realidad pues se va para otro tema como lo que platicaremos en algún momento de Conapred. Una de las cosas interesantes, y lo íbamos revisando día con día, es el uso partidista del cubrebocas. Se mantuvo esta gira en Veracruz, que es de Morena, el gobernador no lo usó. Tlaxcala, que no es de Morena, el gobernador sí lo usó. En Puebla, el gobernador, que siempre trae cubrebocas, el gobernador Barbosa, entró a la conferencia, lo traía puesto, pero se lo quitó y hasta se le cayó en el suelo. No habló, habló con él, pero habló sin el cubrebocas, pero bueno, al final de cuentas no fue así. En Hidalgo, que no es de Morena, el gobernador, como quizá ya le dio, pues entonces por eso no lo usó. Y en Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que es uno de los partidos aliados a Morena, al proyecto del presidente, no lo usó. Así que, pues me parece que con estas conferencias, que se sumaron 27 de acuerdo con nuestras cifras en SPIN, fuera de Palacio Nacional, pues entonces vemos cómo todo esto tiene pues otro enfoque, y quizá no el resultado, repito, ideal para el presidente López Obrador. Y hasta otro dato que tenemos respecto a las giras, Joaquín. La semana pasada, el presidente tomó en promedio prácticamente 100 minutos de conferencia, de las cuales la mitad se dedicó a preguntas y respuestas. A diferencia de cuando está en Palacio Nacional, como lo vimos hoy, que toma mucho mayor tiempo para preguntas y respuestas, y las conferencias duran más. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las giras, como los que se sientan hasta adelante, Joaquín, no van o no hacen las preguntas que normalmente hacen cuando están en Palacio, entonces las conferencias duran menos, y las conferencias son con preguntas más difíciles, tanto en la primera gira como en la segunda gira. Y es quizá por eso, también, Joaquín, que vimos que el presidente, de alguna u otra forma, se salió del script o de la idea que él tenía para poder conversar con los periodistas, incluso locales, que pues vimos muy pocas participaciones de cada uno de ellos. El día de hoy, Joaquín, se cumplen 570 días de gobierno, van 394 conferencias, ya casi cumplimos las 400, y se cumplen 11 meses, casi 300, más de 11 meses, 336 días, sin que el presidente entregue sus análisis de salud. Lo que vemos en pantalla en este momento, para quienes nos están viendo Telefórmula, es que la audiencia en Facebook, que nosotros es lo único que podemos medir, lo que podemos conocer de las conferencias, ha ido a la baja, a pesar de la jornada de sana distancia, y esto también tiene un impacto en lo que el presidente dice, o afirma, que pues lo ven millones de personas. Por cierto, Joaquín, no sé si lo notaste, este fin de semana no hubo mensaje de las 5 de la tarde, ni sábado, ni domingo. Y lo que sí pudimos ver, fue la cuarta parte de la entrevista con Epigmenio Ibarra, que es la cuarta parte y última, y que pues, como has dicho, pues nadie ha tenido cuatro oportunidades de entrevistar al presidente, y que, pues, digo, escribiré pronto sobre esto, pero me parece que tiene mucho que analizarse, Joaquín. No, claro, mira, Epigmenio, porque me había entrevistado un presidente, preguntas vendidas, el tapete, ya sabes, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una entrevista en cuatro partes, cuatro horas que nadie, vamos, que ni nadie ve cuatro horas de una entrevista, y segundo, con respuestas editadas, ¿eh? Sí, y fíjate que hay una... Yo jamás edité la respuesta de un presidente. No, pero bueno, y déjame decirte algo, Joaquín, hay un flujo en el formato de la entrevista, que es el presidente va caminando y conforme se le van ocurriendo algunas cosas, entonces va cambiando de tema y va señalando, y entonces Epigmenio Ibarra le va como tratando de contextualizar algunas de las cosas que el presidente quisiera enfatizar y después, pues, no necesariamente se contestan, entonces es interesante ver, creo que el análisis de estas entrevistas va a ser interesante para tratar de entender qué es lo que el presidente quiso decir y sobre todo a qué público se quiso dirigir en estas entrevistas, pero bueno, eso será en otro tema. El análisis de esa entrevista es que Epigmenio Ibarra, como he hecho muchas veces o siempre, hizo lo que siempre criticó lo que hacíamos los demás, pero vamos, lo hizo a la cuarta potencia, cuatro horas de entrevista con respuestas editadas. Así es, y en esta última, por cierto, una participación muy, muy importante de la esposa del presidente, de Beatriz Gutiérrez Miule, creo que, por cierto, me parece que ese es el tema de la semana pasada en las conferencias. Por supuesto, el asunto de CONAPRED y lo que se decía que la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Miule, había participado o no. Ahora el presidente está en un cambio, en un tema relacionado con los organismos autónomos, pero también hasta las comisiones que dependen de la Secretaría de Gobernación, como el CONAPRED, pues ya también está en la mira, los va a modificar, los va a, de alguna forma, integrar en las secretarías, y me parece que eso es parte de lo que el presidente quiere hacer para sacar dinero de donde sea, rumbo al presupuesto que se presenta en septiembre próximo. Por último, Joaquín, déjame mencionarte que el presidente la semana pasada, en un texto que leyó, después de la intervención del embajador de México ante Naciones Unidas, citó a Benito Juárez de una forma incorrecta, esta frase de Benito Juárez del respeto al derecho ajeno es la paz, el presidente leyendo, dijo que el derecho al respeto ajeno es la paz, así lo dijo el presidente, leyéndolo, y sobre todo que, pues sabemos, Juárez es su figura más importante y a quien ha citado más de 250 veces en las conferencias y que incluso el presidente ha mencionado que él mismo, el presidente López Obrador, él es Juárez gobernando, así que me parece una falla, pues, imperdonable, ya no se volvió a mencionar mucho al respecto. Y por último, Joaquín, dos temas que me parecen importantes, tanto la seguridad como la pandemia, acabas de entrevistar al subsecretario López-Gatell, el presidente menciona que para el asunto de seguridad que ha pospuesto todo el asunto de la presentación del caso de Guanajuato en Celaya el fin de semana pasado, hasta jueves o viernes, quizá, de esta semana para explicar cuál es el operativo, yo no entiendo por qué dejar pasar tanto tiempo e incrementar la especulación, el presidente dice que la diferencia está en que él a las seis de la mañana recibe los reportes diarios de lo que está sucediendo, cuántos muertos, cuántos detenidos en todos los estados. Eso cualquiera lo puede hacer, Joaquín, cualquiera lo puede ver. Y si esa es la diferencia en la estrategia de seguridad, ahora entendemos por qué no ha bajado las cifras de seguridad y por qué seguimos teniendo este problema, por una parte. Y por otra parte, el asunto del COVID, donde el presidente, como tú le insististe hace un momento al subsecretario López-Gatell, dice que ya domó la pandemia y que todo tiene que ver con qué tan fácil o qué tan difícil ha sido tratar de no llenar los hospitales o saturar las camas, pues en realidad lo que observamos con propias cifras del gobierno, cifras oficiales, es que la tasa de letalidad en México, a pesar de que el presidente diga que no y lo trate de cambiar, la tasa de letalidad en México es el doble que la que existe a nivel mundial. En fin, Joaquín, creo que estos son los tres problemas, lo económico, la seguridad y, por supuesto, el tema de COVID, lo que seguiremos viendo y creo que el presidente ha perdido oportunidades importantes para poder establecer claramente cuál es la posición del gobierno mexicano y cómo puede salir más rápido de la pandemia. Toda esta información, Joaquín, si googlean SPIN y conferencia presidente y, por supuesto, también en lopezdóriga.com. Gracias, querido Luis. Te mando un abrazo al doctor Luis Estrada, director de SPIN.